antes de empezar con este vídeo si no estás suscrito te invito a que te suscribas y activen la campanita una vez que activo la campanita youtube te notificarás de mis vídeos y así serás uno de los primeros en comentar y poder ganar mil diamantes lo que recomiendo que te descargues esta aplicación llamada coco para que sirve esta aplicación con esta aplicación podrás obtener tarjetas de la google play sin ser bañado igualmente puedes enviar dinero a tu paypal como ganar dinero con esta aplicación lo que tienes que hacer es invitar a tus amigos a que se descarguen esta aplicación por aquí y una vez que ustedes se descargan esta aplicación amigos los invito que pongan mi código ya que cuando ingresen mi código les darán 200 coins y ya tendrán más posibilidades de canjear para una tarjeta de la google play aquí está mi código s8 th lg los invito a que ingresen mi código gente y para que ustedes puedan obtener coins aquí van aquí puedes invitar a tus amigos que se descarguen esta aplicación e ingresen tu código te darán hasta 3000 points y cada vez que entres a la aplicación te darán 20 con gente dicho esto lo dejo con el vídeo nos vemos adiós hola amigos como están en el vídeo de free fire gente estoy muy contenta volver a estar en esta hermosísima comunidad y hoy les quiero ver esta partida es aquí nos aventamos nada más y nada menos con boom sniper si gente nos aventamos esta partidaza en dúo no estamos jugando en lo que vendría siendo el torneo que hizo garena la verdad que este torneo me encantó demasiado tuve una gran experiencia jugando con youtubers muy muy buenos me di cuenta que pues el nivel de jugabilidad que tenían ellos era muy muy alta hay gente muy muy buena entonces pues no pude sacar una victoria gente lamento eso pero no pude sacar una victoria para ustedes pero sacamos esta partidaza que fue en el top 3 donde hubo demasiada acción yo me la rifé lo que vendría siendo al último nosotros yo y uno la rifamos no había de cuenta que boom tenía no tenía lo que vendría siendo botiquines ya que yo estaba viendo su directo como no tenemos no teníamos comunicación debido a esto pues se complicaba un poco más poder ganar una partida en dúo porque no teníamos comunicación ya que boom estaba en directo y pues no puede él no puede grabar el audio interno hacer directos con audio interno pues entonces pues se complicaba un poco no entonces gente esta fue la partida que sacamos matamos yo maté a mr steven que era lo que yo quería gente estuve buscando esta pinche parte yo quería matar mr steven durante estos torneos la verdad que es un buen jugador mr steven lo respeto un saludo si es que llega a ver esto pero es un gran jugador gente él se marcó unas buenas victorias por ahí se sacó unas buenas partidasas igualmente la verdad que se la rifa ese men igualmente estaré dejando su canal en la descripción por si no lo conocen pero yo mate a mr steven y también mate a shake 12 si no lo conocen también estaré dejando su canal en la descripción la verdad que son unos buenos jugadores se la rifaron en este torneo igualmente gente aquí le estaré dejando lo que ven diciendo esta partidaza que está comentado por nada más y nada menos que los casters de free fire que si no dejaré el canal oficial de free fire en la descripción para que olviden y se suscriban ya que por ahí estarán siendo directos ya sea de actualizaciones no no sé qué van a ser ellos pero estaré dejando su canal en la descripción compañero gato así es galleta gamer y no galleta que me es compañero de ángel aquí me están equipos diferentes de hecho ahí está precisamente lo que iba a decir galleta gamer termina agandallando completamente al que había sido los colores y son bastante parecidos verde y otro tipo de verde aquí enfrentamiento directo escopetazo al por mayor termina cayendo ante la ráfaga de la mp 40 ahí cambia directamente a puño para poder salir por piernas y la zona está haciendo prácticamente su trabajo obligándolos a regresar a tratar de conseguir mejores armas escondiéndose jugando los encantados mi buen diego digo mi buen king wall perdón y aquí vemos como sigue nuevamente mister steven haciendo sus propias cosas dos a dos el equipo estaba ahí está tres dos nuevamente bastante bien ya se merecen llegar al top dos por lo menos ya la vez pasados mismos caer en el top tres pero siempre están haciendo un buen espectáculo king aquí vamos a hacer en diego como tú lo comentas y se en soto me gusta que los dos tengan hombres igualitos los dos 11 se ve que son equipo no me digas está hermoso aquí a dc del equipo número 19 que ya está corriendo completamente aquí en el pasto muy bonito ahí vemos que es en soto ya los vio ya sabe dónde está los dos están corriendo con un bat a ver qué lo que pueden hacer estos chicos por lo mientras de ese con un bat con clavos bastante interesante la zona roja ya empezó a caer también silver y las bombas pueden matar a cualquiera eso también me ha pasado una bomba me ha caído encima y me explota completamente y ya no puedo hacer absolutamente nada vemos aquí a coco también con su compañero vemos a lord games también que está haciendo el equipo número 3 el equipo número 25 que está del otro lado en él y que quedó completamente sola y no puede hacer absolutamente nada vemos a dan y yector también que están ahí los muchachos la psicópata que también está sola pero sigue sobreviviendo aquí ante el abrumador este de los de los dos equipos vemos aquí a div que está recibiendo bastante daño que le está pasando no puede hacer absolutamente nada y héctor le está disparando vemos aquí es débil también que está llegando con todo para defender a su compañero con este aspecto de conejita que está bastante bonito silver me gusta bastante vemos que le está disparando un sniper también a ella es débil tiene que correr tiene que saltar tiene que brincar tiene que hacer de todo para hoy lo tiraron silver lo alcanzaron a tirar completamente vamos a un sniper también que está trabajando ahí completamente bajan a uno de sus compañeros y ahora tiene que curar es débil porque quedó completamente solo así es débil que ha tenido una participación también bastante buena en este momento y me parece que no ha logrado matar a nadie que la zona está nuevamente restringiendo haciendo su trabajo metiendo la presión adecuada en contra de los compañeros disparos que no conectan en contra de de débil precisamente que está huyendo tanto de la zona como de los disparos de enemigos tiene dos enfrente dan y termina cayendo sin embargo a gusto todavía está comida y él podría acabar con la vida de él que está recibiendo bastante daño también precisamente por parte de la zona y se está bastante crítico el botiquín que no está haciendo su trabajo de la mejor manera termina cayendo en manos de me parece que era la está gamer y después de la zona de la zona hacia la zona también pero los disparos por parte enfrente aquí ángel fire que está recibiendo mucho daño el árbol no le está ayudando demasiado aquí el disparo que va directamente hacia el concreto me tiene que con seis de vida en estado crítico en punto de coma se termina salvando steven haciendo nuevamente un buen trabajo seis de vida silver se quedó ahí vemos que está curando completamente vemos aquí hay héctor también que está esperando a su compañero a ver que lo que va hacer pero vamos aquí a bones que también intenta hacer algo de eta gamer que ya agarró su carro y disco yo me voy en mi troca nos vemos hasta luego vemos aquí que ya le están disparando completamente ahí a su camioneta a ver que lo que va a hacer esto ya más completamente galleta gamer se tiene que bajar le están disparando le están apedreando totalmente completamente el rancho aquí vamos a bones jplm que también está ocultándose un poco ante ante esa pared metálica a ver qué es lo que puede hacer ante esa estructura metálica más bien que lo puede proteger muy bien al equipo número 3 y bueno ya quedan quedan 88 equipos silver bueno 14 con vida 8 equipos esto está interesante esto me está gustando porque los dos equipos ya están enfrentando un poco más vemos ángel que está a 34 de vida vemos a galleta gamer que está 134 bueno a 38 de vida galleta está 30 a 134 y la zona ya está quemándole los pies a todos ve cómo está la zona silver si nos puede poner rápidamente el mapa para ver rápidamente ve cómo está ya la zona silver es increíble la verdad si está completamente aglomerada llena de todos los participantes que en este momento 13 para ser exacto siete equipos en este momento está comenzando a caer la lluvia de plomo la balacera ella empieza también va a terminar cayendo david va a terminar cayendo también curco que termina por abandonar a su compañero la zona va a hacer el trabajo un disparo extra y también obliga a volver a su posición original a un sniper y aquí termina bajando estaba tan cerca y a la vez tan lejos boomer sniper va a terminar cayendo aquí un escopetazo directo terminan reclamando me parece que va a terminar cayendo steven ahí está termina cayendo en manos de héctor si no me equivoco y héctor termina reclamando un asesinato y aquí van es plan recibiendo y utilizando de buena manera lo que es el abuelo pero ahí está recetando directamente un escopetazo en la cabeza cortesía de galleta gamer ocho asesinatos esta chica o chico es imparable mi buen king world puede ser puede ser uno que sabe pero es imparable vamos aquí quiero estar rodeado no estábamos hablando bien de la maldición del cast silver te lo dije estamos hablando bien de galleta gaming y termina cayendo ahí vemos que ya del or y también bones pero le están disparando por la espalda vemos aquí que ya no puede ver nadie vivo silver le está disparando completamente vemos aquí que quedan tres equipos con vida quedan seis vemos que queda eyéctor el equipo número 13 también se en diego el equipo número 8 y también bones jpl el equipo número 3 que llevan muy pocos asesinatos esos chicos silver pero vemos aquí que eyéctor es el que más lleva tres asesinatos a su haber vemos a ser diego quedan todavía vivos los en silver eso también está bastante interesante vemos aquí a ver qué es lo que pueden hacer por lo menos están disparando con todo un sniper que está a 20 de vida a ver qué es lo que puede hacer está prácticamente a un disparo a un disparo completamente este muchacho y yo creo que se va a salvar en estos momentos silver porque lo lo dejaron no 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 está disparando completamente bones bones se llevó asesinato doble silver y queda nada más dos equipos cuatro dos contra dos asesinato doble por parte de él también cortesía y ayudado por la zona que termina por acabar y apresurar el sangrado se empieza a delimitar más el terreno tiene que implementar tanto barreras naturales como lo es las propias barreras creadas con esa pared glue está completamente comprimida ya la zona dos contra dos el que cometa el primer error será el que tener prendo ahí son ellos los que se aventuran empiezan a caer están completamente san diego termina cayendo ahí está está dejando ahí pero también se en soto cae completamente y termina ganando el equipo de bones y de lord games de lord game junto con bones jplm terminan en primer lugar con un total de seis asesinatos hay que hacer una mención honorífica realmente a galleta gamer que se sumó ocho asesinatos en solitario más los dos de angel fire haciendo un total de diez asesinatos lo cual es el 20 por ciento de total de los jugadores vamos a pasar con esos momentos con nova que está exactamente atrás de nosotros así que vamos para allá